Bien, hoy voy a hablar del nombre de Jesús. Muchas personas no se dan cuenta del poder de este nombre. Muchas personas no se dan cuenta de quién es Jesús. Y también, si se dicen cristianos, no experimentan el poder que hay en el nombre de Jesús. No experimentan que en el nombre de Jesús, todo el poder ha sido dado a nosotros. Y viven la vida cristiana con tantos pesos. Y me dicen, es difícil ser cristiano. No, yo soy testigo que es difícil no ser cristiano. Yo he vivido 22 años sin poner a Jesús en el centro de mi vida. Yo iba a misa. Pero Jesús no era el Señor de mi vida. Y yo he caído en la depresión. A los 22 años he encontrado a Jesús. Les voy a contar después cómo. Les voy a contar después cómo. Y mi vida cambió completamente. Y mi vida cambió completamente. Y desde los 22 años yo vivo feliz, lleno de gozo y de poder. Así que yo soy testigo. No es difícil ser cristiano. Porque ser cristiano significa vivir en comunión con Dios. Vivir la vida que Dios ha preparado para ti desde siempre. Porque ser cristiano significa vivir bajo el poder del diablo. Y eso es todo lo que nos oprime y que nos destruye. Y sin Dios vivir en San Juan. yo los invito cuando vienen aquí de venir con su Biblia porque si vienen con su Biblia van a tener en su mano la palabra de Dios es Dios que se da en tus manos para guiarte para hablarte para acompañarte en tu camino ¿quién de ustedes le gustaría tener un Dios que te habla? todos quieren que Dios te hable pero pocos creen que Dios quiere hablarnos yo soy testigo que Dios habla a través de ese libro mi vida cambió radicalmente cuando he empezado a leer la Biblia todos los días he empezado a experimentar que Dios me habla hoy por eso se llama palabra de Dios Dios habla hoy y hoy queremos ver el poder del nombre de Jesús pueden abrir su Biblia en la carta a los filipenses capítulo 2 versículos 5 a 11 capítulo 2 versículos 5 a 11 versículos 5 a 11 tenían unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús derjenige der mit Christus Jesus verbunden ist, der, der, der denkt so, er denkt so, er denkt so. Aunque existía como el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él. Aunque existía como el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él. Jesús es Dios, pero él ha hecho algo poderoso, increíble. San Pablo nos dice aquí que Jesús no se aferró a su igualdad con Dios. Sino que renunció a lo que era suyo. Y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres. Él, que es Dios, renunció a todos sus privilegios. Para venir a esta tierra y vivir una vida como tú y yo. Para decirte, yo te amo a ti. Tú no estás a solas. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Somos nosotros que hemos abandonado a Dios. Y por eso él ha venido en esta tierra y se renunció a todos sus privilegios. Y él decidió vivir una vida humana como tú y yo. Y él ha dicho, yo quiero vivir como un hombre, como tú y yo. Con todos nuestros sufrimientos. Y con todos nuestros sufrimientos. Él ha tenido hambre. Él ha sido renegado. Él ha vuelto a él. Él ha vuelto a él. Él lo han golpeado. Él lo ha matado. Él ha sufrido mucho más de todos nosotros. Él ha tenido mucho más de todos nosotros. Y no tenía que hacer eso. Él lo ha hecho solamente por ti. Él lo ha hecho solo para ti. No hay ninguna otra razón por la cual Jesús es su hombre que para salvarte. Él no ha pensado nada más que para ti. Para llevar en nuestra vida, en tu vida, la presencia del amor de Dios. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y hasta la muerte en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor. Y el más excelente de todos los nombres. Para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que todos los ángeles en los cielos doblen la rodilla delante del nombre de Jesús y le obedecen. Y también que todos los ángeles en la tierra se mueven a los pies y se mueven a la tierra. Traduce lo que digo. Esto significa que los ángeles en los cielos doblen la rodilla y honran a Jesús. Eso significa que nosotros los hombres podemos doblar nuestras rodillas y honrar a Jesús para recibir la salvación en nuestra vida. Eso significa que también debajo de la tierra los demonios tienen que doblar la rodilla delante del nombre de Jesús y obedecer a Él. No tienen posibilidad de no obedecer. Jesús ha vencido al diablo en la cruz una vez para siempre. El demonio es un enemigo vencido. El demonio es un enemigo vencido. Él tiene solamente el poder de la mentira. De hacer creer que Él es poderoso y que Él es más poderoso de ti más poderoso de Jesús y que Él te puede oprimir. Él es más poderoso. No, Él miente diciendo soy más poderoso de ti, soy más poderoso de ti. Ajá. Also, der Teufel, der lügt dich an und sagt, ich bin mächtiger als dich, als tú und ich mächtiger als de Gott und ich bin mächtiger. Y nosotros tenemos que contestar en la fe. Creo lo que Dios me dice o creo lo que mis sentimientos me dicen. Creo lo que la Palabra de Dios me dice o creo lo que siento. ¿Glaube ich was im Wort Gottes steht oder glaube ich was ich fühle? Y eso es el problema de tantos cristianos. Und das ist die Macht aller Christen. No, questo es el problema. Ah, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde und ich glaube, dort hinten hat jemand ein Handy, weil es sticht mich. Ah, vorher hat's gelochen. Esto es el problema de tantos cristianos. Das ist das Problem vieler Christen. Porque creen más en sus sentimientos que en la Palabra de Dios. Weil sie glauben mehr an ihre Gefühle als an das Wort Gottes. ¿Por qué? Porque no leen la Palabra de Dios. Wieso? Weil sie das Wort Gottes nicht lezen. No conocen la Palabra de Dios. Sie kennen das Wort Gottes nicht. Así que se agarran más a sus sentimientos que a lo que Dios dice. Sie halten sich mehr an ihre Gefühle als an das was Gott sagt. Así que el Diablo puede mentir y creen en el Diablo. Also kann der Teufel lügen und sie glauben dem Teufel. Lamentablemente hay más creyentes que obedecen al Diablo que a Dios. Und leider hat es viele gläubige die gehorchen mehr dem Teufel als Gott. Pero Jesu Christus tiene el poder sobre el Diablo hat die Macht über den Teufel. Und wenn du Jesu Christus in deinem Leben empfängst, aufnimmst, du kannst sagen, wie der Heilige Paulus, der der in mir lebt ist mächtiger als der der in der Welt. Jesus die in mir lebt ist mächtiger als der Teufel der in der Welt. Jesus die in dir lebt ist mächtiger als der Teufel. Das ist unser Glaube. Aber es hat viele gläubige die sagen, viele Christen die sagen sie sind gläubig. Aber sie glauben nicht an das. sie glauben nicht an das. in ihnen lebt. Und sie glauben nicht an das. Jesus mächtiger ist als der Teufel. Und sie glauben sie leben unter dem den die Teufel. Und der Heilige Paulus sagt uns, Gott hat Jesus die höchste Ehre geschenkt. Und der höchste aller Namen für für die Jesus die die jahre in dem Namen Jesus alle knie sich beugen im Himmel auf der Erde und unter der Erde. Und alle müssen anerkennen dass Jesus Christus der Herr ist. Para gloria de Dios Padre. Al final todos lo van a reconocer. Am schluss werden alle ihn anerkennen. Aber du kannst schon heute anerkennen. Und diesem Fall dar gloria a Dios und somit auch Gott die Ehre geben und in diesem Fall in la victoria que Jesucristo hat ja tenido für dich. Und so ist das Leben von Jesus Christus auch schon für dich da. Es ist eine große Macht im Namen Jesus. Puedes repetir Hay Poder en el Nombre de Jesus. Du kannst wiederholen Es hat eine Macht im Namen Jesus. En los Hechos de los Apóstoles Kapitulo 3 Versículo 6 San Pedro dice a la persona enferma paralítica sagt der heilige Petrus der kranken Person die gelähmt ist no tengo plata ni oro ich habe wedes gold noch silber pero lo que tengo te doy aber was ich habe das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth levántate y anda steh auf und geh y y que pasó este hombre sanó directamente en el nombre de Jesucristo de Nazareth levántate y anda steh auf und geh so wenn wir also für die kranken beten dann beten wir immer im Namen Jesu weil Jesu ist der heilt der rettet ich kann nicht heilen viele Menschen sagen mir dann Padre du hast mich geheilt und dann sage ich nein du das ist falsch du irst dich Jesucristo te san hat dich geheilt wenn ich gebetet habe dann habe ich im Namen Jesu gebetet und nicht im Namen von Olivier in los hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 10 in 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 apóstol 4 vers 10 Pedro dice como este hombre ha sido sanado da sagt Petrus wie der man geheilt worden este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazareth in ningún otro hay salvación porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otro nombre por el cual podamos salvarnos hay solamente el nombre de Jesús que te puede salvar porque Jesús es el único que murió en la cruz por ti Mahomet no murió para ninguno Buda no murió para ninguno Buda el Dalai Lama no murió para ninguno el problema nuestro es el pecado el salario del pecado es la muerte Jesús Jesús murió para quitar el pecado del mundo pero el nombre de Jesús no es algo mágico no no el nombre Jesús es no algo mágico en el nombre de Jesús significa en la persona con su poder y autoridad en la persona de Jesús con su poder y su autoridad Jesús Jesús dijo a sus apóstoles Jesús ha apóstol una autoridad de un rey en el pasado toda la sociedad tenía reyes y el rey hacía las leyes cuando el rey decía a a entonces todos tenían que obedecer cuando el rey decía en este día se hará no se trabaja se hace una fiesta en honor de la Regina ninguno podía trabajar porque la palabra del rey tenía poder y autoridad y Jesús es el rey de los reyes cuando él dice algo todos tienen que obedecer y los demonios tienen que obedecer el nombre de Jesús es un arma espiritual poderosa del nombre Jesús es una fuerza y es la fe en la persona de Jesús que nos da autoridad y es la fe en la autoridad de Jesús sobre los demonios que activa esta arma espiritual del nombre de Jesús activa la arma espiritual del nombre de Jesús el nombre de Jesús es una arma como por ejemplo una espada con la espada tú puedes cortar la cabeza de una persona puedes matar una persona o puedes obligar a la persona a obedecerte el nombre de Jesús obliga al demonio a obedecernos pero San Pedro dice en nombre de Jesucristo de Nazaret pero pero Pedro dice Jesús Cristo de Nazaret porque hay muchos otros Jesús muchos en España y Latinoamérica dicen Jesús pero Jesucristo de Nazaret él es Dios él ha muerto en la cruz por ti y él ha vencido el demonio el nombre de Jesús significa Dios salva yo no lo había experimentado hasta los 22 años yo a los 15 años para enfrentar mis dificultades mis problemas yo no encontraba ayuda en la iglesia como perdonar a quien me había hecho del mal no me enseñaban en la iglesia me decían solamente tienes que perdonar no sirve decir tienes que perdonar se necesita enseñar como perdonar lamentablemente yo en la iglesia jamás me han enseñado hasta cuando he encontrado a jesucristo a los 22 años jesucristo 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 en 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 autos en subgestión en la hipnosis en tantas cosas como ahora en este mundo se propone ayuda como como me hacía en esta vida de ayuda y más hacía estas cosas más me centraba en mí mismo y al final a los 22 años yo no tenía ninguna esperanza y al 22 años tenía ninguna Hoffnung quería morir y estaba planeando cómo matarme y plante cómo me umbring me un día fui a una iglesia para encontrar jóvenes para encontrar muchachas y había una muchacha cerca de mí y al final del encuentro yo le he dicho me gustó mucho este encuentro yo le he dicho pero ella me contestó también a mí pero conozco un lugar donde se encuentra a Jesucristo vivo y entonces dice sí ya ya dice ha me auch gefallen pero tú yo quiero ir a un lugar donde se encuentra Jesús lebendig es mucho más poderoso que aquí y ella me invitó y yo no había sentido que Jesús está vivo y que él puede cambiar mi vida hoy y que fue en aquel lugar y he escuchado tantos testimonios de jóvenes que habían encontrado a Jesús un Jesús que los había salvado de tantas cadenas yo no entendía porque había ido en la iglesia todos los domingos pero este Jesús no lo había encontrado y una muchacha me dijo si tú quieres encontrar a Jesús todos los días lee el evangelio pidiéndole a él pidiéndole a Jesús Jesús si de verdad eres verdadero háblame y yo quiero escuchar tu voz quiero escuchar yo empecé a hacer esto todos los días por una hora leía el evangelio pidiendo a Jesús hablar y bat Jesús a mí de hablar yo no me daba cuenta pero en poco tiempo algo cambió en mi corazón pero me merkte que algo se cambió un gozo una paz entró en mi corazón y me gustaba leer la palabra de Dios yo estaba descubriendo esta persona de Jesús que yo no conocía conocí y un día era el 26 de enero 1991 y un día el 26 Januar 1991 yo era en un encuentro como hoy y había un momento donde podíamos entregar nuestra vida a Jesús yo era la única nueva persona todos los otros ya habían hecho eso así que yo he sentido en verdad yo quiero encontrar a este Jesús y me fue delante de todos pidiendo que oren por mí yo quiero encontrar a Jesús y empezaron a orar y ¿saben lo que pasó? Nada 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 y yo era muy desilusionado y estaba muy traurado y pensado espero que paren la oración y me voy pero estaban continuando a orar así que tenía que esperar y de repente yo he visto mi vida pasar delante de mis ojos y me he dado cuenta que en los últimos años de mi vida yo había puesto Dios fuera de todas mis decisiones era yo quien decidía lo que es bien lo que es mal para mi vida y me dado cuenta que esto era mi peor pecado yo era mi Dios era yo quien decidía lo que es bien lo que es mal para mi vida no tenía ninguna autoridad sobre mí yo iba en la iglesia pero rechazaba totalmente la autoridad de Dios no me importaba lo que dice la palabra de Dios pensaba yo estoy bastante inteligente para saber lo que tengo que hacer y en aquel momento me he dado cuenta esto es mi peor pecado tengo que tomar una decisión o continúo así y no tiene ningún sentido que ponga mis pies en una iglesia porque yo era hipócrita tenía la apparencia del cristianesmo pero adentro no tenía Cristo pero adentro no tenía Cristo y hago lo que él me dice y fue difícil porque necesitas fe que Jesús está ahí pero en aquel momento he decidido Señor yo te entrego mi vida tienes que mostrarme que tú estás vivo pero tú tienes que tú y cuando he hecho esta oración Jesús vino y entonces cuando he hecho esta oración Jesús vino en el cuarto y me tocó muy profundamente y empezó a experimentar su presencia de amor y empezó a llorar y llorar y llorar y yo no sabía por qué lloraba y no me gustaba llorar delante de muchachas pero le dijo que está pasando Jesús y él me habló y me dijo yo te amo y amor de Dios entró en mi corazón y cambió toda mi vida mi vida jamás ha sido la misma desde aquel día yo sé que Jesús está vivo y él está conmigo él ha dado un sentido a mi vida él ha llenado mi vida de gozo de alegría y de poder y conmigo en el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre el mundo invisible y también sobre el mundo visible yo me acuerdo cuando he llegado en la comunidad a Camp Parmo un día la comunidad es en medio de la naturaleza y hay todos árboles boscos después de algunas semanas que yo estaba ahí un día había fuego en los árboles y el viento estaba soplando hacia nuestra comunidad se veía el fuego a 500 metros pero el viento era muy fuerte y el humo y la ceniza llegaba yo he pensado ¿qué hacemos? y por horas se veía el fuego acercarse y llegó la noche y el pastor de la comunidad Padre Sandro nos reunió a las nueve y media porque a las diez íbamos a dormir y él dijo levantan las manos hacia el fuego y él hizo una oración y él hizo un gebet gracias gracias porque tú proteges Kamparmó y tú nos das una buena noche y tú nos dices una buena noche y él dijo ahora vamos a dormir y pensé es loco pero él nos mandó a dormir pero él nos mandó a dormir yo tengo que decir que no he dormido muy bien porque se sentía el humo las cenizas entraban en la casa pero cuando nos hemos levantado el día después no había viento no había fuego en el nombre de Jesús tenemos autoridad la autoridad es un poder delegado delegado dado a nosotros de alguien que tiene poder Dios nos delega la autoridad de Jesucristo en el nombre de Jesús si tú tienes a Jesús en tu corazón en tu vida si Jesús es el señor de tu vida tú tienes autoridad claro tú no tienes autoridad si Jesús no es en el centro de tu vida entonces si no autoridad si no has dado tu vida a Jesucristo y entregado toda tu vida a él no tienes ninguna autoridad pero el cristiano es alguien que ha recibido a Jesús en su vida y que decide seguir a Jesús y a su palabra pero el Christ obtiene eso y él recibe autoridad y él obtiene autoridad es como la autoridad de un policía imagínense que están manejando un pick up stált euch mal vor ihr geht mit einem pick up ihr steuert einen pick up saben lo que es y llegan y ven un policía que los hace así y dann sieht ir a un policía der die hände er hebt und euch sagt stop tú puedes pensar yo estoy más fuerte del policía tengo el pick up él es pequeño y no tiene nada hago lo que quiero pero no lo vas a hacer porque no porque él es más poderoso de ti tú con tu pick up lo puedes matar pero tú sabes que él tiene autoridad autoridad dada por el estado y si tú no lo obedeces vas a pagar porque no solamente este policía va a arrestar pero toda la policía va a hacer todo para ponerte en cadenas él tiene autoridad un policía tiene autoridad delegada por el estado nosotros cristianos tenemos autoridad en el nombre de Jesús pero tenemos que usar este poder y autoridad muchos cristianos no lo usan que ha hecho Jesús Lucas capítulo 4 versículo 18 pueden abrir sus Biblias lucas 4 18 lucas 4 18 el espíritu del señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del señor anunciar el año favorable del señor y Jesús comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de orir Jesús Cristo ha sido ungido por el poder del Espíritu Santo y él tenía autoridad sobre la enfermedad sobre la pobreza sobre toda opresión para poner en libertad a los oprimidos así que nosotros tenemos esta misma autoridad lo dice Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 19 yo les he dado poder y autoridad a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño esto es lo que Jesús nos ha dado eres tú que tienes que decidirse creer en Jesús o creer en tus sentimientos o en tu creer en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre los demonios para liberar las personas en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre cada enfermedad para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre los ángeles para activarlos porque Dios nos ha dado ayudantes que son los ángeles y nosotros en el nombre de Jesús podemos pedir su ayuda así que en este momento nos vamos a levantar de pie invocar el nombre de Jesús con cantos para que él venga a llenar nuestra vida de su presencia porque en el nombre hay poder y autoridad nos vamos a entregar a Jesús y tú puedes decirle aquí estoy Señor Jesús ven a reinar en mi corazón yo te entrego mi vida por completo tú eres bueno tú tú bueno tú ya tú me has salvado muriendo en la cruz yo te reconozco mi Salvador y mi Señor no reconozco Gracias.